La vieja me dijo que tienen vela prendía Uno la apaga de noche, otro la prende de día Apágame la ve, María Pero que apágame la ve, María Apágame la ve, María Apágame la ve, María Para terminar la policía, me voy a meter a la guardia Uno coque en la piccola, otro coque en la pola Apágame la ve, María Apágame la ve, María Pero que apágame la ve, María Apágame la ve, María Pero que quítame la ve, María Pero que quítame la ve, María Pero que quítame la ve, María Apágame la ve, María Apágame la ve, María Pero que quítamela María Pero que quítamela María Pero que quítala